¡Lucha en la arena Cuacalco San Francisco, señores! ¡Lucha entre la tercera de los nenes rudos! ¡Échale, ciclón! ¡Haz lo que se alivie, ciclón! ¡Y se avienta! ¡Otra vez! ¡Lucha en la cara, cabrón! ¡No me quiero parar! ¡Luro! 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 ¡Despacito, guampi! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Está bien culero! ¡No! ¡Luro! 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 ¡Ay, niños! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos, ciclón! ¡Arriba, ciclón! ¡Vamos, ciclón! ¡Eh! ¡Nada, profe! ¡Nada! ¡Sí! ¡Le rompieron la máscara de... de brillitos! ¡Ah! ¡Eso sí calienta! ¡Vamos, ciclón! ¡Échale, ciclón! ¡Vine a verte ganar, cabrón! ¡Vamos, de arriba, ciclón! ¡Vamos, de arriba, ciclón! ¡Vamos, de arriba, ciclón! ¡Los invito a la peregrinación de la llena San Francisco! ¿Quieres ir a una procesión, amigo? ¡Para arriba, señor! ¡Súbelos, Horacio! ¡Súbelos! ¡Yo también pagué, yo también pagué, culeros! ¡Réferí! 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 ¡Puro Rey! ¡Duro! ¡Réferí! ¡Vamos, Rey! ¡Réferí! ¡Vámonos, de frente, cabrón! ¡Fue, chato, referí! ¡Vamos, ciclón! ¡Vamos, ciclón! ¡Vamos, ciclón! ¡Vamos, ciclón! ¡Arriba, su mano! ¡Lúvan, mamá, ciclón! ¡Venga, Ciclón! ¡Súbelo, güey! ¡Vale, Ciclón! ¡Despacito, culero! ¡Eres un culero, rey! ¡Casi dormían juntos, culeros! ¡Viva, Ciclón! ¡Viva! ¡Viva, Ciclón! ¡Vas a romper el ring! ¡Viva, Ciclón! ¡Viva! ¡Viva, Ciclón! ¡Viva, Ciclón! ¡Tómale a tu padre, guapín! ¡Uy, pendejo, ¿dónde vas? ¡Chutas a tu madre! ¡Somos dos, pendejo! ¡Vocas, Ciclón! ¡Vamos, Ciclón! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Ciclón! ¡Duro, rey! ¡Pártale su madre! ¡Échale, Ciclón! ¡Desquítate! ¡Desquítate, Ciclón! ¡Otra, otra, otra! ¡Quítale la máscara! ¡Pégale duro, Ciclón! ¡Pégale duro, Ciclón! ¡Vamos a hacer que salí de cabrones! ¡No le pegues en la panza, Ciclón! ¡Los perritos! ¡Ahí! ¡Duro, duro! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se rió el guampi! ¡Se rió! ¡Se rió! ¡Mucha violencia! ¡Hay sangre! ¡Cuánta violencia! ¡Cuánto! ¡A la procesión otra vez! ¡Señor, perdona! ¡No, esa era por no! 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 ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Ahí viene la procesión, señores! Perdonando nuestros pecados La Santísima Señora de San Francisco Llevamos cuatro minutos Cinco minutos de lucha, señores Cinco minutos De los cuales voy a recortar las partes Donde se fueron a pasear Dar una vuelta al ring Eso quita, pues, mucho tiempo Aquí podemos ver que no pueden solitos contra el rey Y se tuvieron que unir para poder pelear contra el rey ¿Qué? ¡Duro! ¡Duro, duro, duro! y ahí viene la pared humana señores se arremetió contra el rey fueron por otra lata otra vez se fueron hasta allá no paguen primera fila en esta lucha señores porque se van hasta el otro lado del ring me imagino que lo hacen por la exclusividad ahí por si quieren ver esa lucha de ese lado tendrán que estar siguiendo pues a Mish TV sigan a Mish TV Mish TV oficial en las páginas de Facebook ¡Échale Ciclón! ¡Échale! ahí viene Wampi sangrado ya se le bajó el azúcar a Wampi señores una coca para el azúcar Wampi ¡Cántala de tres veces te engañé Wampi! ¡Cállese picho viejo lesbiano! ¡Duro contra el referee! ¡Duro! ¡Otro rey! ¡Dale otro! ¡Parece que duermen juntos, culero! ¡Péguense! ¡Lucha mejor en la Azteca! ¡Lucha! 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 Los van a criticar como a las otras veces, cabrón. ¡Lucha a su madre! ¡Lucha! 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 Es la tercera lucha. Tercera y última, según el estimado César. ¡Lucha! 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 Pues esto es la lucha estelar, señores. Esto es la lucha estelar. ¡Disfrútenla! ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Lucha! Vine a verte ganar, cabrón! ¡Échale! Hasta te lo voy a dedicar, cabrón Ay, cabrón Eso sí es lucha, cabrones Eso sí es lucha Uno Ese es lucha Te ayudo, te ayudo Otro Otro Espérame, que no le sé subir el brillo a este güey Ya está Eso es Uno, dos, tres A huevo Ciclón, ciclón Ciclón, ciclón Y no ciclón infernal Ciclón azteca, señores Ganador de la primera caída Ciclón azteca, señores Yo quiero dos, guampi Yo quiero dos, guampi Ciclón, 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 cicl